buenas noches para todos los seguidores en la noche de hoy aquí al lado del hotel en la tierra mirenlo aquí miren 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 el hotel en la tierra aquí a esta hora la noche donde hay una actividad por el pueblo de cuba en masa general miren esto miren miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto cumpliendo 10 años al prado el día 21 aquí sin que me quede nada por dentro hay un hambre tan grande que no hay un cubano que se está comiendo hasta un caramelo miren miren la cara miren la cara de todos estos cubanos está diciendo sin ver que votar contreras el expreso político de conciencia para decir que nacional y los derechos humanos en la isla de cuba miren la cara de estos cubanos miren hasta ahora de la noche sin ver yo el expreso político está en la calle y aquí está la seguridad metida pero que la seguridad que está en este momento no me conoce porque yo estoy aquí pero el que está aquí es un personaje que está mirando a este pueblo la necesidad que hay aquí de mente la necesidad es la escasez del pensamiento del humano miren lo que hay aquí miren 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 esto miren la cara de los cubanos 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 miren la cara de Yo viví esto aquí, mi niña Cris, mi jardín, rojo, palcón, alcón y un puño. Ella viaja en río, y dormezas, y hay mucho más que sueltarón. Ella viaja en río, y dormezas, y hay mucho más que sueltarón. Ella viaja en río, y dormezas, y hay mucho más que sueltarón.